Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, qué tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de qué sucede cuando la persona orina demasiado. ¿Sí? Varias veces, ¿no? La persona pues constantemente se la pasa con viajes al sanitario. No le da importancia, pero sí hay que darle importancia porque la situación es de que algo está aconteciendo, algo está sucediendo, algo está aquejando a la persona y tiene que resolverlo. Orinar demasiado no es normal. Veamos cómo es esto. Cuando las personas gozan de salud, solo tienen deseo de orinar cuando se ha acumulado en la vejiga, digamos, la cantidad suficiente para orinar. Esa cantidad necesaria para producir. El deseo de orinar suele ser cuando se ha acumulado en la vejiga de un cuarto medio litro, según la persona. La cantidad total que normalmente se orina en 24 horas, es aproximadamente de un litro y medio, sobre todo en las personas mayores. Sin embargo, si la persona orina mucha más cantidad, más allá del litro y medio al día, pues hay que atender. Puede ser menos también, y es un problema renal, pero puede ser de más. Por lo tanto, amerita nuestra atención para poder conservar la salud. Es bueno estar al pendiente de ella. ¿Cuál puede ser la causa? Pueden ser desde luego varias. Habrá que analizarlas. Bien, como ocurre en otros sistemas corporales, en el aparato urinario, se pueden desarrollar diversas enfermedades, diversos trastornos. Puede ser desde el nacimiento que hay que analizar esto. Problemas congénitos del aparato urinario. Conforme el feto se va desarrollando en el vientre materno, bueno, cualquier parte del aparato urinario puede desarrollarse hasta alcanzar un tamaño o forma anormal. Hay que analizar las malformaciones congénitas para saber, en caso de observar esto en un menor, una de las anomalías o malformaciones congénitas. O sea, por congénitos se entiende, ¿no? Que existe en el momento del nacimiento congénito. Nacemos con esa problemática ya. Una de ellas es la duplicación de los uréteres. Sí, consistente en que cada riñón tiene dos uréteres en vez de uno. Lo normal es uno. Pero de pronto en donde debe de aparecer uno, aparece en dos. Y es común, ¿no? Este defecto ocurre aproximadamente en uno de cada 125 nacimientos. Bueno, aparentemente pues todo transcurre sin ningún problema. Pero de pronto el riñón afectado con dos uréteres presenta problemas. ¿Cuáles pueden ser? Infecciones recurrentes, aunque también puede generarse la formación de tejido cicatrizal. O sea, es una alteración que más adelante nos puede dar guerra. Hay otro problema congénito que es el riñón en forma de herradura. O sea, los dos riñones están unidos, digamos por la parte de abajo. Se conectan. O sea, de dos se hace uno, porque están unidos, así en forma de herradura. Literal, ¿no? En forma de herradura. Entonces se hace un riñón, pero en forma de arco. Arco invertido, ¿no? Aunque generalmente funciona con normalidad. Los riñones en herradura son más proclives a desarrollar problemas en momentos posteriores de la vida. Este trastorno afecta a uno de cada 500 nacimientos, ¿ves? Más común de lo que pensamos. Uno de cada 500 nacimientos. Es otra situación, ¿no? Que no esté en nuestras manos resolver. O quizás sí, porque podemos, a pesar de tener estos defectos congénitos, podemos utilizar nuestros tratamientos para evitar que haya infecciones. La infección es la que va provocando a la larga el tejido cicatrizal. O sea, que se endurezca, ¿no? Que sea tosco el tejido, o que no sea suave. Que por lo tanto ahí se aniden bacterias. Sí, se puede a pesar de utilizar tratamientos que garanticen que nosotros vamos a transcurrir nuestra existencia sin mayores problemas. También existe inflamación de glomérulos. Se llama glomerulonefritis. Es una inflamación, exactamente, como ya lo mencioné, de los glomérulos. Son pequeñas unidades de filtración, nefronas, que están en los riñones y que contienen una red de capilares. O sea, son unos vasos sanguíneos diminutos cuando está inflamado. Pues generalmente el riñón decimos que tenemos inflamación de glomérulos. Son pequeñas unidades de filtración y por lo tanto, pues el diámetro interior es demasiado pequeño. Y hay que ver con microscopio, son subvisibles estos conductitos. Bueno, cuando hay inflamación, entonces no hay tránsito adecuado para la filtración de la sangre, para que se eliminen ahí los desechos. Entonces, ya surgió una complicación, hay que estar pues orinando a cada rato o bien la orina pues no fluye. Es el origen de este padecimiento de los glomérulos después de una infección por estreptococos, una bacteria en niños pequeños. Bueno, comienza en la garganta, ¿no? Una faringoamiglalitis estreptococica, o sea, por bacteria, que no fue tratada. Ahora, la mayoría de los niños se recuperan de esta infección, por supuesto, pero hay un porcentaje pequeño, digamos de un 5%, en los cuales pues las lesiones quedan permanentes, lesiones renales permanentes, que a la larga pues van a afectar, van a generar una emergencia donde se va a requerir diálisis o trasplante de riñón. Es muy importante entonces atender a la menor señal, sobre todo en menores, claro, en adultos también, siempre hay que estar al pendiente. Pero no hay que dejar pasar eso de una inflamación porque después se generan los problemas donde los riñones se ven afectados, se ven con insuficiencia y cuando ya tienen insuficiencia es cuando aparece la terrible sentencia de que se requiere diálisis, o sea, un aparato, un riñón mecánico para mejor comprensión. También otro problema que podemos padecer y por lo cual vamos constantemente al sanitario, o se nos escapa la orina también, ¿no? A veces no alcanzamos a llegar. Es cuando hay hipertensión, cuando hay tensión arterial puede ser alta. Puede ser consecuencia de unos riñones deteriorados. Fíjese que es importante detenernos para analizar este punto. Las personas pues utilizan hipotensores para mantener controlada su presión arterial. Es una manera artificial cuando es un químico el que empleamos de artificialmente ayudarnos, que nos ayuda, claro, a mantener la presión a bajo nivel, a niveles regulares o normales. Pero la causa no se está atendiendo. Los riñones pueden estar afectados, alterados y esto puede deberse a su vez por alguna enfermedad. Hay que recordar entonces, cuando tengamos hipertensión, que los riñones controlan la tensión arterial, pues regula la cantidad de sal, la cantidad de sal que hay en el organismo. Pero también, aparte de regular la cantidad de sal, cuando es muy alta la cantidad de sal, desde luego que sube la tensión arterial. Pero los riñones, cuando están en buenas circunstancias, cuando están sanos, van controlando que no haya sal de más. Sí, sí, consumimos de más. Entonces, de la que estamos requiriendo, la dosis diaria, se excedió, no sé, comimos algo que es salado. Los riñones se encargan de eliminar el exceso de sal, de lo contrario, se eleva la presión arterial por la sal, la presencia. Por eso nos dicen mucho que no consumamos sal de más. Es más, ha habido legislaciones donde prohíben que se ponga la sal en la mesa para evitar el impulso de agregar siempre sal. Hay gente que le agrega sal, a pesar de que todavía no prueba la comida. Ya come salado, exactamente. Bueno, pero los riñones están para eso, claro. Cuando están bien, entonces ellos se encargan de eliminar la sal excedente. Pero también así mismo fabrican una enzima denominada renina, que junto con otras sustancias va a controlar el estrechamiento o la dilatación. Es importante controlar el estrechamiento o la dilatación de las células musculares de las paredes de los vasos sanguíneos. O sea, esa enzima que fabrican los riñones, renina, se va a encargar de que no se encojan, de que no se reduzca el diámetro de los vasos sanguíneos. Por eso actúa sobre las paredes musculares de estos vasos sanguíneos. Pero si está mal el riñón, nuevamente insistimos, que eleva la presión arterial. Tenemos que atender cuando tengamos hipertensión y no con diuréticos. Es una manera también artificial de bajar la presión arterial. Se entiende que reduciendo el volumen del contenido sanguíneo, bueno, vamos a tener ese efecto. Pero igual, es artificial, ¿no? Es para aliviar nada más un poco. Pero no estamos resolviendo. Tenemos que resolver de fondo. Tenemos que tonificar, que vitalizar los riñones, que no tengan infección. Para que no suba la presión arterial, también tenemos que ver que no hayan sufrido daño. Y si no, pues, abocarnos a resolver ese tipo de daño que pudiera presentar. Pues ya vimos que por infecciones, por consumir, por ejemplo, mucha pintura en los refrescos, ¿no? Sobre todo esas pinturas negras, ¿no? De los refrescos que son de cola. Definitivamente los riñones hacen un esfuerzo tremendo. Porque tomamos nuestro refresco de cola y tiene que lidiar el área renal para quitarle el uneregrecido, el tinte, la pintura, a ese refresco para que usted pueda orinar. No negro, sino normal. Pero ya se batalló bastante. Por lo tanto, todo este tipo de tareas van mortificando tanto al riñón hasta que lo agobian. Cuando lo agobian, pues, sufre trastornos, se colapsa. Decimos, cae su funcionalidad. Bien, es otro motivo. Entonces, pues, puede haber una insuficiencia renal, ¿no? Que puede ser aguda. Decimos esta palabra de agudo cuando es repentino. O sea, ocurrió de pronto. O sea, me sorprendió. No estaba preparado para resolverlo. Pero también puede ser una insuficiencia renal crónica. Bueno, se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Generalmente, larga la duración. O bien, tristemente, puede ser permanente. Bueno, en ambos tipos de insuficiencia aguda o crónica, los riñones reducen el ritmo de filtración. O sea, hay un freno. O dejan de filtrar la sangre eficazmente. Acuérdense que la tarea de los riñones es filtrar la sangre para regular elementos que debe de contener o para eliminar algunos que deben ser desechados. Bueno, entonces, cuando no están trabajando bien los riñones, provoca acumulación de productos de desecho, también de sustancias tóxicas en la sangre. Todo esto tiene que ver exactamente con la alteración en el flujo de orina. Y así podemos ver más cosas, ¿no? Puede la insuficiencia renal, por ejemplo, obedecer a múltiples causas. Son varias. Las más comunes son infecciones bacterianas. Pero puede haber lesiones, algún golpe, alguna caída fuerte, ¿no? Algún accidente automovilístico de motocicleta, una caída, pues así. Sí. Que fue de pronto. De las escaleras, del autobús, no sé. Ojalá y no, ¿verdad? Puede haber también una insuficiencia cardíaca, una intoxicación o una sobredosis de fármacos. Sí hay que tener cuidado, ¿no? La gente en promedio tiene más de 15 medicamentos en su cajón, en el buro que decimos, en la cómoda. A veces ya no se acuerdan ni para qué son, pero ya tienen una rutina establecida de estarlos consumidos. Esa rutina en un inicio, cuando tenían algún padecimiento, fue apropiada. Pero se le quedó ese hábito que se convierte de ser un buen hábito en un mal hábito, porque mecánicamente se está tomando medicamentos que ya nadie le ha prescrito. Es más, tiene la rutina de ir a comprarlos. ¿Quién sabe por qué? Se siente más seguro. Cosa psicológica, ¿no? Hay que darle una escombrada, pues, al cajón de los medicamentos, porque seguramente hay muchos que nadie le ha sugerido, que nadie le ha prescrito. Bueno, tampoco a la sugerencia hay que hacerles caso, ¿eh? Son prescripciones muy serias las que tenemos nosotros que acatar y no los consejos de amigos y familiares. Somos diferentes, nuestro organismo es diferente, las dos son diferentes y los tiempos también de consumo fueron diferentes. O sea, no hay que caer en hábitos perniciosos como en esta circunstancia donde estamos nosotros ya consumiendo fármacos que nadie nos ha prescrito. Bien, pues vamos a platicar de cómo recuperar nuestro riñón, decimos, ¿no? Son dos, pero decimos generalmente, ando mal de mi riñón, porque pues nos duele un solo lado, pero la verdad a veces los dos están afectados. Vamos a utilizar nuestros recursos, nuestras plantas para salir adelante, pues recuperando la funcionalidad renal. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender nuestra área renal eficientemente, claro. Son varias las circunstancias por las cuales de pronto no funcionan bien y tenemos que estar yendo constantemente al sanitario. No alcanzamos a llegar. Son los comentarios, ¿no?, que nos dicen nuestros pacientes. Y pues habrá que analizar cuáles son las circunstancias, ¿no? Esa necesidad urgente de orinar. Muchas veces decimos acompañada de una pérdida de orina. No es correcto orinar ocho veces o más al día, a lo que se llama micción frecuente, ¿no? Esto debe de despertar, pues, la inquietud de la persona para que se atienda. También contrario, ¿no? Micción infrecuente, es decir, vaciar la vejiga solo dos o tres veces al día. Lo correcto, ¿no?, que más o menos tiende, pues, considerado en una persona normal. El conocedor es de cuatro a siete veces al día. Es normal. Hay a veces micción incompleta, así se le llama, ¿no? Micción incompleta. Que es cuando no se vacía completamente la vejiga, ir al baño. O sea, cuando tiene que estar regresando, ¿no? Notamos en la persona, porque, pues, es una persona que, pues, se le nota, ¿no? Que constantemente quiere orinar. A veces se le da pena, se frena. Pero vemos cómo cruza las piernas o cómo, pues, evita la pérdida de orina, ¿no? O sea, se retuerce nerviosamente, qué sé yo. También en la noche, ¿no? Pues, a veces moja la cama. Si es una persona adulta, pues, a veces, decimos, le gana. O se tiene que parar varias veces y, por lo tanto, pues, no descansa la persona. No está a gusto. También hay escape de orina durante actividades cotidianas, por ejemplo, cuando levantamos algún objeto. O bien, cuando los agachamos. Tosemos, estornudamos, hacemos ejercicio y ahí tenemos el escape de orina. El impulso llega de pronto. Tenemos que correr para ir al sanitario. Es un fuerte deseo de orinar de inmediato. A veces ocurre que se escapa la orina sin previo aviso. A veces no aparece el sentido de urgencia. Bueno, todo esto puede ocurrir, ¿no? Lo que sí, pues, estamos analizando una irregularidad en la micción, o sea, en ir a orinar. Que tiene su razón, que tiene su causa. Analizamos para resolver. Bien, también tenemos que estar al pendiente de que no haya cálculos renales. Lo que llamamos nefrolitiasis. Es un resultado de acumulación de sales cristalizadas y minerales. Calcio, no hablamos de calcio orgánico. Hablamos de calcio, no sé, sintético, artificial. Algunos productos de calcio es mármol molido. Sí, es correcto, es calcio. En herbolaria lo que siempre hemos considerado es que para consumir calcio no es directo. Cualquier mineral, ¿no? No podemos ir a donde hay una mina, por ejemplo. Que hay muchos minerales, lo sabemos, ¿no? Y agarramos un puño y le damos a la boca, ¿no? No funciona así. Debe de pasar por un organismo vivo que... ...le cambie la estructura para que sea asimilable para otro organismo vivo. Ese estupendo ser son las plantas. Exactamente. Hay plantas que crecen en ese lugar donde hay calcio. Absorben, penetran, disuelven el calcio rocoso. Y en sus células se va almacenando como metabolito secundario. Cuando consumimos la planta estamos consumiendo calcio. Por ejemplo, la ortiga. Un ejemplo, ¿no? 10% de su volumen de la ortiga es calcio. Muy buena fuente. Igual hay más fuentes, ¿no? Es un ejemplo. Quiere decir que primero lo tiene que consumir la planta. Y luego nosotros, a partir de consumir la planta misma ya con el calcio. Es así como funciona el herbolario. Si yo tomo calcio de otra fuente, que no sea de la planta, pues se me va a acumular. Es más, puede surgir, ¿verdad? Que yo tenga cálculos renales de calcio, pero que tenga un espolón calcificado. El espolón calcaño que esté con calcio. Pero uno es asimilable y en otro me falta. ¿No? El asimilable, pues no lo tengo. Por lo tanto, me puede estar haciendo falta. Pero tengo otro que mi cuerpo no está asimilando y que está estorbando, que está molestando. Son las piedras. Exactamente calcificadas, cristalizadas. Eso va a afectar. Aparte de que me pueden formar una infección, porque es porosa y por ahí penetran las bacterias. Y ahí se anidan como si fuera una colmena. Aparte, pues puede tener picos, ¿no? Aristas filosas. Y cuando va transitando, abriéndose paso, pues me va lesionando, me va hiriendo. Y ahí, otra infección más. Otro riesgo. Bueno, pueden obstruir mi riñón, pueden obstruir algún ureter, puede provocar un intenso dolor abdominal. El cálculo. Bueno, aunque generalmente son expulsadas, algunas que son demasiado grandes, se quedan atrincadas. En otras circunstancias, tengo que tomar mis plantas. Bien. Utilizamos una ayuda excelente, la zarzaparrilla morisca, para atender a un riñón que está afectado. La persona que orina demasiado, la persona que tiene dolor, molestia, incluso temperatura. Va a platicar más de esto, Jasmín. Jasmín Rodríguez, que esté con nosotros. Adelante, bienvenida. Te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, es que la zarzaparrilla morisca, además de ser excelente para los riñones, pues es el mejor remedio depurativo para aliviar problemas, por ejemplo, de la piel, afecciones renales, como lo mencionamos, ácido úrico. Todos estos padecimientos que se pueden dar a causa de un organismo que ya está intoxicado. Hoy en día, pues vivimos acostumbrados a unos hábitos de vida poco saludables, ¿no? El sedentarismo, una alimentación deficiente, el exceso de alcohol, de tabaco. Pues bueno, nuestro cuerpo realmente vive sometido todo el tiempo a una acumulación diaria de toxinas. Y esto se generan varios padecimientos porque cuando ingresamos más toxinas de las que nuestro cuerpo puede desechar, pues se almacenan demasiadas y nuestra salud pues lo resiente. Podemos provocarnos cansancio, irritabilidad, alteraciones digestivas o incluso dolores de cabeza constantes. Bueno, todo esto puede liberarse realmente con un proceso de desintoxicación, el proceso detox que le llaman. Varias veces al año con el fin de eliminar estas toxinas, el exceso de líquidos y pues otro tipo de impurezas que pueden impedir que nuestro cuerpo funcione correctamente. Se recomienda pues realizar una desintoxicación o un proceso detox varias veces al año. Se recomienda cada vez que cambia de estación, por ejemplo, cada vez que regresamos del verano, porque pues sabemos que cuando salimos de vacaciones no cuidamos tanto nuestra alimentación, no es tan importante. O incluso pues después de todas las fiestas navideñas también podemos desintoxicarnos porque es un momento en la época del año en que tampoco cuidamos nuestra alimentación y realmente no vemos lo que comemos. Entonces podemos nosotros realmente no llevar una dieta, simplemente evitar cierto tipo de alimentos que son muy grasosos, azúcar, pero terminando estas fiestas o este proceso en el que no nos cuidamos, debemos de llevar a nuestro cuerpo un proceso para sacar todas esas toxinas que se fueron acumulando. Entonces también incluso cuando usted decide dejar de tomar o una persona decide dejar de tomar o de fumar, también puede empezar este proceso. Incluso si usted sufre cambios de humor, cansancio, estreñimiento, problemas digestivos o se siente pesado o tiene problemas para dormir, pues significa que también usted puede iniciar un plan de desintoxicación porque ya hay una acumulación de toxinas. Bueno, para esto la planta zarzaparrilla morisca es excelente porque es un depurador de la sangre, además va a ayudar a eliminar el exceso de ácido úrico, por eso las personas que tienen gota pues ven grandes resultados tomando zarzaparrilla morisca, aliviando también dolores reumáticos, incluso que ya son muy fuertes. Cuando lo tenemos para un proceso depurativo, podemos incluso mezclarlo con otras plantas. Por ejemplo, si tenemos problemas de gota o dolores reumáticos, podemos mezclar la zarzaparrilla morisca con plantas como ortiga, con cola de caballo, que aparte son unas plantas mineralizantes y que nos van a ayudar a aliviar todos estos dolores. Incluso podemos ocupar la zarzaparrilla morisca para combatir impurezas de la piel. Por ejemplo, si tiene mucho acné, tiene dermatosis o alguna infección en la piel, pues podemos tomar zarzaparrilla morisca, inclusive combinarlo con alguna otra planta como bardana, que es totalmente depuradora. Hacemos excelente para limpiar nuestro cuerpo tanto por dentro como por fuera, eliminar todas estas ojeras, que nuestra piel no se vea apagada, que no se vea deshidratada. Y bueno, además también es excelente para todo el proceso digestivo, ya que la zarzaparrilla morisca es un excelente tónico digestivo. Entonces, si usted siente que tiene una digestión pesada, un trastorno intestinal, siente cólicos después de comer, diarreas, pues bueno, también puede tomarla. Podemos prepararnos un té, tomar el litro, un litro diario durante el día y bueno, realmente va a notar todos los cambios en su cuerpo. Se va a sentir con más energía, con más vitalidad. Inclusive las personas que tienen altos niveles de colesterol, va a ayudar a que se elimine el colesterol, los triglicéridos de nuestro cuerpo, porque es un depurador excelente. Inclusive limpia el azúcar de la sangre, Rodrigo. Bien, pues vamos a estar corta, regresamos. Bien, continuamos. Damos los números telefónicos para que ya nos marquen, ya nos llamen. Ya estamos atentos para recibir sus llamadas. Entonces, con gusto le enviamos las fórmulas que nos solicite, pero sí requerimos que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar sus fórmulas que nos está usted solicitando, para que le lleguen bien. Así es de que le vamos a agradecer que nos favorezca con un correo electrónico para enviar su fórmula. Es para ese propósito o para nada más. Bien, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, pues la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de la fórmula del día. También para que la pueda reenviar a una persona conocida que requiera una fórmula que no la tenga. O bien, para que usted adquiera los productos, los constituyentes de su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue a la puerta de su hogar y para que usted inmediatamente inicie el tratamiento. Bueno, la página para que usted la visite es Bien, puede comunicarse a través de Twitter También puede hacerlo por Facebook El Ángel de Tu Salud de México Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda Encharco, Estado de México, Avenida Cuauctemo 36 Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma frente al banco HSBC En Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México El teléfono, anotamos 55-59-82-7372 55-59-82-7372 Tienda Entescoco, Estado de México Ubicado en Nicolás Bravo, 214, Colonia Centro Primer piso, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral, frente a Coppel En Texcoco, Estado de México El teléfono, 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienda autorizada en Etzahualcóyotl, Estado de México Ubicado en Avenida Adolfo López Mateos, número 379 Primer piso local 3, Colonia Evolución Nuevamente, Avenida Adolfo López Mateos, número 379 Primer piso local 3, Colonia Evolución A cuadra y media de la Glorieta de El Coyote Con dirección al Mexibus junto a la Lavandería Aquamatic Alotamos el teléfono, 55-17-10 54-75 55-17-10 54-75 La atención es de lunes a sábado de 9 a 7 Tienda autorizada en Xochimilco, Ciudad de México Calle Garrido, número 213 Entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego A una cuadra de la Basílica A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido Y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica Alotamos el teléfono 55-15-49-0061 55-15-49-0061 Centro de Asesoría Volaria en Xochimilco, Ciudad de México Avenida Morelos, número 128, local F Avenida Morelos, número 128, local F Barrio de San Pedro, Ciudad de México Entre Cerrada de Morelos y Calle Juan Diego A dos cuadras de la estación del tren ligero Estación Ciudad de México A dos cuadras del Mercado Principal Anotamos el teléfono 55-56-41 95-68 55-56-41 95-68 Centro de Asesoría Volaria en Circunvalación Bueno, anillo de Circunvalación Ve a la dirección Repito, anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced, Valbuena Cerca del Metro Estación Mercedes Y los teléfonos Bueno, el teléfono anotamos 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 Bien, esos son nuestros patrocinadores Continuamos Vamos a dar la fórmula La fórmula del día Bueno, que es cuando la persona tiene esa problemática, ¿no? Que orina demasiado Describamos para qué va a servir la fórmula Se llama neuresis o incontinencia urinaria Consiste en la pérdida involuntaria de orina Puede ser de noche también Algunos niños, pues hay escape urinario Puede haber estreñimiento también Puede haber escape de orina durante actividades normales, cotidianas Como por ejemplo, cuando levantamos objetos Cuando nos agachamos, cuando tosemos, tornudamos, hacemos ejercicio Bueno, hay de pronto un impulso repentino fuerte Cuando hay aviso, ¿no? De orinar de inmediato No llegamos Bueno Todo esto, ¿no? Orinar muchas veces al día En la noche también Y por lo tanto sentir dolor, inflamación, hinchazón En el área renal Vamos a resolverlo atendiendo directamente Tonificando los riñones Con nuestra fórmula Anotamos entonces nuestra fórmula Que es la siguiente Salsa parrilla Salsa parrilla morisca 10 minutos de vapor Hay que tomarla como agua de uso Nada más de día Sí, lo vamos tomando para enjuagar los riñones Desinfectarlos Que queden también sin sedimentos, tóxicos, químicos, ¿no? Que queden bien Para que no estén irritados, inflamados Y que den ganas de orinar a cada rato Orinando a pausas A gotas A retacitos Y bueno, quedándose con la molestia y el dolor Cápsulas Utilizamos aceite de calabaza con aliina Centaura Probióticos con vitamina B6 Pasto de trigo Nuevamente Aceite de semilla de calabaza con aliina Centaura Probióticos con vitamina B6 Pasto de trigo Bien, de estas cápsulas pues Una de cada una se toman antes de cada alimento Ahora, ampolletas ingeribles para complementar el tratamiento Utilizamos aquellas que tienen como ingredientes Malungay y Reverastrol Malungay y Reverastrol Bueno, hay que tomar una ampolleta ingerible diariamente por las mañanas Y con eso tenemos un tratamiento ya muy completo Bien, continuamos Vamos a dar asesoría al volario a las personas que nos llaman vía telefónica Así es que iniciamos Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Mi nombre es Ángela Bien, a tus órdenes, Ángela, ¿en qué te ayudo? Buenos días, doctor Mire, requiero una fórmula para mi mamá Sí, ¿qué edad tiene ella? Ella tiene 80 años Sí, ¿cuánto pesa? Pesa 52 kilos 52 kilos y ¿cuál es su estatura? 1'45 Bien, ¿qué le sucede? Mire, mi mamá es diabética hipertensa Y recientemente nos han reportado que tiene insuficiencia renal Entonces ella, pues derivado de eso, tiene muchas náuseas A veces tiene falta de apetito, sabor en la boca Está frío en las piernas, desde la rodilla hasta el pie Y se le ponen frío, frío sus pies No puede dormir de corrido, sobre todo en la noche le cuesta mucho dormir Siempre tiene comezón en la espalda Tiene estreñimiento Y últimamente ha notado que se le cae el cabello Bueno Caída del cabello también, ¿qué más? Muy caliente su, le arde su espalda baja Ardón en la parte baja de la espalda Sí Bueno Pues es insuficiencia, ¿no? Entonces vamos a tener que tonificar Muy bien Para que se recupere con prontitud Pues tenemos que tonificar su área renal Vamos anotando lo que vamos a ocupar Sí, doctor Utilizamos menta verde Malvarrubia Manzanilla polen Alcacil También lo notamos Eneldos Y otra más Aceitilla Sí, tratamiento que va a ser muy útil para ella Que es menta verde Malvarrubia Manzanilla polen Alcacil Eneldos Aceitilla Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Lo tienen que tomar como agua de uso La cantidad que le tienen permitida Si tiene restricción Habrá que hervir más El cocimiento Para que quede Menos cantidad de líquido Lo pueda tomar Continuamos Entonces utilizamos ahora Suplementos o cápsulas Que son las siguientes Utilizamos Salvajaque Encina de mar Hay que utilizar Arándola azul también Gourma Así se llama La cápsula de gourma Es salvajaque Encina de mar Arándola azul Gourma Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Que estén bien Vamos al cuarto Y regresamos Bien, continuamos Atendemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con Diana Berenice Cruz Bien, a tus órdenes ¿En qué te ayudo? Mira, doctor Este, yo Nos estuve hace como un año Y yo sentí luego En la espalda Que se me abría Y desde Tengo poquito Como dos meses Que me Me dio un dolor En la boca del estómago Y Era muy fuerte Y de ahí Se me dio Este movimiento La azúcar Se me detonó Porque ya Va cada día Más alta Y más alta Tengo anemia Porque yo También tengo Tiroides Es hipotiroidismo Y en la boca del estómago Pues me duele La boca del estómago La cabeza Me duele muy seguido La caída de pelo Y en la pelvis Por abajo Pues en la ingle La parte de abajo Por el agujito Por ahí Me da dolorcito Y ardor Y No duermo No duermo Me encargo Los dedos Y un golpe En la espalda Que me dieron Me está molestando Doctor Un golpe Fuerte Sí Con un valor ¿Qué edad tienes? 35 años 35 años ¿Cuánto pesas? 80 kilos ¿Y cuál es tu estatura? 152 Bueno Para el tratamiento Entonces 157 pesos Sí Ah, miro Miro 157 Te entendí No te mortifiques Bueno Entonces Hacemos el tratamiento Vamos a utilizar Lo siguiente Vamos anotando Utilizamos Apánicua Cholla Palo de tres costillas Utilizamos Nim Hojas de durazno rojo Sabia de bolita Menciono de nuevo La fórmula Apánicua Cholla Palo de tres costillas Nim Durazno rojo Hojas Salvia de bolita Declamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora suplementos Utilizamos lo siguiente Vamos anotando Cuáles son los suplementos Que vamos a Necesitar Bueno Lo siguiente Aceite de nopal Espirulina También Cerezo silvestre Hierba de ámbar Por lo siguiente Entonces Aceite de nopal Espirulina Cerezo silvestre Hierba de ámbar De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quien hablo? Muy buenos días Doctor Rodrigo Buenos días Soy Fernando Ramírez Cosa Sus órdenes Sí Muchas gracias Igual A tus órdenes Adelante Sí Tengo un paciente Que es familiar Él se llama Ramón Ornel Tiene 79 años de edad Sí Tiene unos 74 Y pesa alrededor De unos 38 kilogramos ¿Cuántos kilos? 68 68 Sí, correcto Ahora sí ¿Qué sucede? Él tiene un déficit cognitivo Él no está Su mente Se divaga Está divagando Constantemente Habla mucho Sí Recuerda mucho Su trabajo Que hizo anteriormente Sí tiene lapsos De descanso Pero casi todo el tiempo Está Y su mente No está bien conectada Sí Entiendo También tiene problemas De tiroides Un poco de trastorno Esquizofrénico Sí ¿Qué más? Y además también Últimamente está presentando Una falta de fuerza En sus piernas Sí Eso es lo que A grosso modo Es lo que él tiene Doctor Bien, actualmente Pero anteriormente Tenía problemas Con su equilibrio mental No Hace como cuatro años Que empezó con este problema Bien Eso nos ayuda bastante Saberlo ¿No? Se ha ido incrementando Poco a poco ¿Verdad? Sí Parece un deterioro Entonces Una degeneración Sí Bien Vamos anotando Para frenar todo eso Sí, doctor Con gusto Utilizamos lo siguiente Utilizamos Teotomy Hoja de zapote blanco Albaca Bretónica Carape Damiena de guerrero Entonces fue así Utilizamos Otomy Zapote blanco Hoja Albaca Bretónica Carape Damiena de guerrero Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Hay que tomarlo Como agua de uso Bueno Si le espante el apetito A él Por su edad Y por su condición Se lo daremos Después de cada alimento Ahora cápsulas Utilizamos Crisantelo Flor cónica Noni morinda También Goma de tragacanto Fue lo siguiente Crisantelo Flor cónica Noni morinda Tragacanto Tragacanto De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me gusta atenderte Bien Continuamos Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Doctor Habla con Alba Pérez De Ciudad Obregón Sí Alba Gracias por atenderme Doctor Con gusto Tengo un problema muy grande Yo tengo seis piedras en mi vesícula Piedras en la vesícula Seis piedras Seis Sí Correcto Tengo varices Pero de esas gordas Porque yo he trabajado en carretera Manejando siempre Tengo golpes en la cabeza Tengo catarata en ojo izquierdo Tengo el estómago inflamado Zumbido de oído izquierdo Piernas muy pesadas Manchas cafés Colesterol Y eso de que vino bastante Doctor Sí Sí Mi edad Son 73 años Mido unos 50 Y pesos 60 kilos Doctor Bien Todo claro Por favor doctor Ayúdeme por favor En eso estoy con gusto No te mortifiques Todo va a salir bien Porque vamos a darte las plantas adecuadas y correctas Bueno Entonces Anotamos Utilizamos lo siguiente Utilizamos Malabar Te zapoteco Hoja de naranjo Agrio Salguero Azafrán raíz Azares flor Fue lo siguiente Malabar Te zapoteco Hoja de naranjo Agrio Salguero Azafrán Azares Azafrán de raíz Bueno Ahora Azares Neclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Vamos a tomarlo antes de cada alimento Antes de cada alimento Bien Vamos a apoyarnos con suplementos Utilizamos lo siguiente EPA con vitamina E Licopeno Brami con leucina Omega 3 Por lo siguiente De estas cápsulas pues una de cada una Vamos a tomarlas antes de cada alimento Me dio gusto Me dio gusto atenderte Bien ya nos vamos Muchas gracias por su atención Gracias por su compañía Jasmín Rodríguez Muchas gracias Un gusto Rodríguez Por tu participación Bien Nos despedimos con una frase de Víctor Alfieri Dijo así Dijo así A menudo una prueba de valor No consiste en morir Sino en vivir Hasta luego Dicen muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Dijo así Gracias por ver el video.